Muy buen lunes para todos y todas. Paso a comentarles agenda de esta semana que está llena de encuentros súper interesantes para que me acompañen si les interesa y también para que vean las siguientes historias donde van a estar los flyers. Primer encuentro miércoles 11 17 30. Me voy volando simbólicamente para la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Un encuentro interdisciplinario muy interesante donde voy a estar disertando entre otras personas junto con Enrique Estola, un reconocido psiquiatra de la República Argentina para que me acompañen y con inscripción previa. Así que bueno, nada. Invitados y diputadas, principalmente a ese, miren el flyer. Qué lindo que quedó. La segunda salida de esta semana para mí es la más importante de las invitaciones que recibí este año. Jueves 15 30 horas Argentina, Museo Digital México. Me voy para allá volando. Organizado el encuentro por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo junto con Fundación Telefónica México. Un encuentro de tres días inmenso con panelistas internacionales, principalmente latinoamericanos y latinoamericanas, para hablar, particularmente yo, en el panel de nuevas coordenadas para el espacio público. Y voy a estar hablando de lineamientos para una alfabetización digital suficiente de mujeres hacia 2021. De esos encuentros que son imperdibles, bueno, este es el imperdible por antonomasia. Así que están invitados e invitadas con inscripción previa. Un honor para mí participar. Y bueno, ya me ven la cara de felicidad. Además, presten atención a la promoción que es una belleza. Gracias.